El día de hoy, se realizará un homenaje a Juan Gabriel, en el Palacio de Bellas Artes en México. Como era de esperarse, el público se ha hecho presente, y en estos momentos, cientos de personas se encontrará siendo fila, para despedir a el divo de Juárez. Por su parte, los artistas también se harán presentes, en este adiós, donde veremos a figuras como Aida Cuevas, Lucía Méndez, Pablo Montero, Alejandra Ábalos, Fernando de la Mora, La Sonora Santanera, y el grupo musical Mariachi de mi tierra, quien acompañaba a Juan Gabriel en sus conciertos, además de la participación de Cristian Castro. En la Alameda Central, se han colocado 12 pantallas, que transmitirán el homenaje, y se espera que asistan más de 500.000 personas a despedir a Juan Gabriel.